Muy buenas tardes compañeros y compañeras dirigidores, vamos a dar inicio a esta sesión nominaria con fecha de los primeros de diciembre del presente año, siendo las 18 horas con 29 minutos, iniciando, tomando el instante de silencio. Fabricio Israel Cornavizcar, Ana Grita de Boyera González, Oscar Cepeda Piñones, Irma Leticia Rodríguez Ramírez, Juan Carlos Colón de Pesada, Paz Adriana Casillas Aréchica, Gerardo Carrizales Quintero, Cecilia Gallardo Rodríguez, Armando Pérez Oliva, Luis Rogero Mancilla Flores, en un momento más en entrega, Felipe Flores López, Armando Martínez López, Francisco Javier López Michel, y Alejandro García Bagusa, presidente del informe que hay por lo legal para continuar con asesino. Vamos a hablar de lectura del orden del día, como primer punto, lista de asistencia y declaración de validez, segundo, aprobación del orden del día, tercero, lectura, en su caso, aprobación del acta de asesino anterior, cuarto, lectura y discusión, en su caso, aprobación de los comunicados recibidos y presentación de iniciativas, de lo cual tenemos trece puntos, quinto, asuntos centrales, sexto, claustro. Comuneros, le pido su anuncia para subir un punto más a voto del día. Yo también, perdón, dependientemente del asunto del compañero Gerardo, también quisiera, igual no sé si se va a hacer la votación, es lo más correcto, que se haga la votación independiente, del punto que voy a seguir el compañero Gerardo, pero yo también tengo un punto que quisiera solicitar su consideración para agregar el orden del día, igual no sé si compañero Gerardo, que era algo. Es con la comisión, que ya fue realizada en viernes, es una recepción de la tercera etapa de fraccionamiento, pasos de la universidad en este municipio, el fraccionamiento de Capacete. Sí, es una comisión. ¿Lo tomo en su consideración? ¿Quedaría con las comisiones civiles enlaces? Aprobado. Bien, en el punto que solicito yo a ustedes, la modificación en el orden del día es para la presentación de la ratificación adicional al convenio general de la coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo y el gobierno del Estado de Jalisco, por producto del gobernador constitucional, la Secretaría de Trabajo y Producción Social, Secretaría de Desarrollo Rural, el Instituto Mexicano y el Seguro Social, por supuesto con el ayuntamiento, con todos los municipios del Estado. Esto está abierto a quienes deseen adherirse. Este convenio, en su razón de ser, inicia el 12 de agosto del año 2013 y ya en su momento fue suscrito por el gobierno municipal. Nada más nos están exhortando para ratificarlo en nuestro municipio. No sé si ustedes recuerdan, en fechas próximas anteriores estuvo con nosotros el Secretario de Trabajo, el doctor Crisano, donde se llevó a cabo esta reunión con los municipios, aquí en nuestra reunión de la Comedina, y de ahí se expresaron las exposiciones de motivos para este empadronamiento de los trabajadores agrícolas. Entonces, someto su consideración el ingresar la ratificación que se tiene en el orden del día para poder votar. Aprobado. Entonces, nuevamente pongo a su contabilidad de orden del día, su aprobación. Entonces, nuevamente pongo a su contabilidad de orden del día, su aprobación. Pasamos al tercer punto, lectura y discusión en su caso de los comunicados recibidos en presentaciones iniciativas. Se entrega ya el regidor de Río Mancilla. Quien suscribe, el licenciado Alejandro García Barbosa, en su carácter de que seguí con los municipales facultades que lo cumplieron en la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco, con parecimiento con en su consideración la petición que realizan los vecinos de la privada y el gobierno, entre ellos los integrantes del comité vecinal, en el sentido de solicitar la autorización para circular el área verde que se ubica en la privada y el gobierno, en el sentido de solicitar la autorización de los vecinos y del comité vecinal, en razón de que las personas suben sus vehículos al área verde utilizándolo como estacionamiento. Y un cuento de datos que está sobre la dicha de área verde, situaciones que según los vecinos es dificultad de disfrutar a dicha área verde por cualquier persona. En ese sentido, algo de la precisión de que si este pleno termina favorable a dicha de visión, la misma debería ser comisionada a que dejen acceso libre para cualquier persona, es decir, que haya entrada libre. Si tengo nada de dudas en el comentario. La ubicación geográfica es la calle lleno, viento hasta el fondo, donde hace esquina viene Felipe O'Viva y se convierte en Juan Valdivia, donde sigue una derecha y está hacia el templo, una oficina del Padre Arbino. Es esa área verde. Tenemos por ahí un detallito porque hay una invasión respecto a los títulos de propiedad. Hay unos vecinos que han abusado un poquito en la área y el comité vecinal propone que podamos establecer un tema de un circuito, no circulando a costa de ellos mismos, de una cooperación de ellos. Y únicamente, pues, aclarándoles que para el caso tendrían que dejar una puerta con acceso libre, para que sea un espacio público. A mi sugerencia, es una opción viable. Inclusive, los vehículos de los vecinos y de los maestros que van a dar, por decir, al circular de enfrente, se estacionan dentro del área verde. Bueno, es un desorden, ¿no? Que pudiéramos controlar si ponemos un acerco. Y, afortunadamente, los vecinos están disponibles de ellos correr con el gasto. Entonces, yo pienso una buena oportunidad de regular ahí ese tipo de acerco. ¿Alguien más? Sí, doctor. Sí, que de alguna manera, el baladaruz o el área verde, pues, ¿por qué lo van a prelimitar? Ya, pues, ya mandamos por parte del área partes y jardines. Ya estuvo una oportunidad de que se estén dando la rehabilitación y el propio comité vecinal, ellos compraron ahí herramienta, compraron un güiro y ellos mismos están limpiando el área, nada más que se les daña el pasto a la hora de atenderse a las personas. Entonces, ellos mismos están haciendo su propio espacio convivible, pero lo dañan los irresponsables. Entonces, ellos solo se están generando un bienestar, no se piden nada más el apoyo para poder circular en el permiso. ¿Alguien más? No, 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 no. ¿Tiene un puesto de brazos, Sebastián? ¿O qué pasa ahí? Bien, el puesto ya fue visitado también por el personal de reglamentos y la persona que tiene el puesto, inclusive, ya tiene una bufa instalada dentro del área verde. Entonces, se platicó con ellos, con su permiso es apolante, el dueño de esa negociación vive enfrente se hizo un acuerdo con ellos y le autorizamos más bien negociamos con ellos un mes de estadía para que buscara un otro local donde establecerse sin que se descarcele su permiso comercial entonces ellos van a poder seguir operando pero en otro lugar ya por ellos nos pidieron nada más un mes para desalojar y afortunadamente ya tuvo un lugar de ahí es ahí donde está el vecino y pariando ¿verdad? si, es correcto ¿hay más compañeros? entonces los agradecemos en este programa afirmativo aprobado inscribirle a Alejandro García Barrosa en su carácter síndico municipal y las facultades que lo cumplen la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Marismo aparece en el caso de su consideración la solicitud de autorización de inicio de procedimiento de rescisión de la acusación y o arrendamiento del local del local mercado con el número 15 en el mercado denominado Nicolás Lago bajo cuenta número 0036 34 a razón del informe que remite la funcionaria encargada de la ciudad municipal iniciada por ser la carrera delgado y el jefe de reglamentos a premios licenciado en cuanto a los adeudos se presenta dicho local por concepto de arrendamiento atendiendo el periodo de junio de 2015 a la fecha lo cual se ajusta a la hipótesis jurídica contenida en el artículo 15 del reglamento de mercados espacios abiertos y tianguis el cual dispone artículo 15 los contratos que se refiere el artículo anterior será por título definido pudiendo ser recibidos por el ayuntamiento por las siguientes causas a falta de pagos de este reglamento y demás leyes imensas b falta de pagos por tres meses consecutivos de la renta de su local salvo causa justificada c por incumplimiento de pagos de impuestos y de dirección de recuerdo de la ley de intereses municipales y si tengan alguno comentario falta de pagos si ya se le requiría miren si la persona ha sido una querida manera este la cual insistente el tema es la persona no se encuentra este no está ni en la ciudad ni en el país la persona que está propietaria y no se está sustituyendo la concesión ahí hay un tema familiar un tema de familia es don juan martínez no se usted lo ubica quien fue en algún momento comisario equidad elegido planta uno de los que tiene más locales porque también tiene locales dentro del mercadito ese local de la herramienta que se lo se lo adjudicó a nombre de una hija y esta hija pues va a vivir a Estados Unidos no lo han pagado no lo han ido manteniendo él solicita que lo cambiemos de nombre a otra de sus hijas don juan se siente o se dice pues el propietario del concesionario de ese lugar cuando legalmente pues lo es su hija él nos pedía nada más que lo económico lo trasladáramos de nombre a su otra hija para que su otra hija lo trabajara sin embargo eso no nos es posible yo le he explicado a don juan que lo que primero tenemos que hacer es revocar la concesión de su hija el tema de sus no pagos y de manera posterior solicitar ahora ya de parte de su otra hija si este pleno está de acuerdo en que ya lo pongamos a nombre de su otra hija ya pero eso ya queda en consideración del pleno ahorita lo que nosotros consideramos prudente hacer es primero la revocación de la concesión y ya si en lo posterior el pleno lo considera como un acto de justicia o un acto no sé un tema relativamente de hacerle un bien de no quitarle la concesión y ponerse la no regalamiento por eso ya quedará una segunda o un segundo de trabajo ahorita por lo pronto es nada más la revocación a nombre de la persona que no ha pagado ¿alguien más? ¿qué es lo que pasa? lo pongo en consideración quien está por la alternativa aprobado gracias suscríbete Pedro Gómez Rodríguez director de desarrollo humano y social sirva a la presencia para un poco de saludo a la persona que aprovecha para poner a su consideración a este honor de cuerpo de inicio la aprobación de la firma del convenio de la colaboración ante el Instituto Paraliciense del Adulto Mayor y el Honorable Ayuntamiento que tiene como objeto principal como es el desarrollo humano e integración de las personas adultas mayores salenza para teléfono convenio en cuestión no sé si tienen algún otro comentario bueno entonces lo pongo en consideración quien esté por la alternativa aprobado quien suscribe el maestro Juan Luis y el señor en su carácter de presidente de los municipales facultades que lo confía en la ley del gobierno en la administración pública municipal del estado de Jalisco comparece en el momento de su consideración la autorización y su función del convenio provisorio con la administración comercial denominada Fulera de Torres la propuesta que se le presente los servicios relativos en los servicios funerarios a través del paquete accesible para todos los empleados del ayuntamiento que así lo requieran con los siguientes beneficios ataluz de madera pico Italia recolección del cuerpo en el hospital o domicilio equipo para relación o diario servicio para cafetería para 100 personas autocracosa para el cepillo estelas y presas traslado en un periodo de 50 kilómetros asesoría para la gestión de arte de la inclusión asesoría legal para la información asesoría para la gestión de traslados por años y asesoría los 365 días del año dicho clave una vez tiene un costo de 14.025 pesos el cual se realizaría con pagos y cenales por la cantidad de 100 pesos con 0 centavos con un descuento en vía nómina para las personas que sigo solicitando un comentario ¿no? 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 El motivo por el cual se somete a la aprobación del pleno es porque solicitan, se realice la actividad del retenedor por parte del ayuntamiento, es decir, que el trabajador que lo solicite firme un documento donde le autorice que se le descuente de la nómina esos 100 pesos para el bono. Eso es prácticamente lo que se solicita por aprobación, lejos del tema de que llevan un costo para el pleno. Entonces, ¿lo pongo en su consideración? ¿Quién está por la afirmativa? Aprobado. ¿Quién está por la afirmativa? ¿Quién está por la afirmativa? La afirmativa es un 0.1118E003 de conformidad con el descuento del artículo 85 de la ley del gobierno que le corresponde a el Estado de interés. Sí, tengo un comentario aquí hablamos del centro de CBR están ampliando la superficie de los 8000 o 8000 metros ¿qué es la petición que ellos están haciendo? Lo que pasa es que la primera petición que ellos hicieron por escrito hicieron una petición de 8000 8000 8000 8000 8000 923 metros cuadrados y de lo que platicábamos aquí con el valor de la venta del terreno que hablábamos del valor de 380 pesos en un metro cuadrado que sacamos en total de 2.200.000 cuando se hizo el documento para pasarlo a la primera en la sesión extraordinaria en la pasada nos pasamos al tema de la solicitud por escrito y no del total como se había acordado en torno al costo para el total se está ajustando para que sea lo que se platicó en torno a la venta total que es hacia los 2.200.000 el costo de 180 pesos en metro cuadrado que son los 12.000 ¿qué? los 12.173.92 ¿en qué ubicación la que quedan? es la última es la última es la última la misma ubicación que habíamos revisado en el cárcel la última ¿alguien más? entonces lo ponemos en declaración quien esté con la afirmativa aprobado quien suscribe el policía en el carrer del mercado continuará encargado de la asignación municipal por ese modo se permite hacer el conocimiento que han hecho el presente los formatos correspondientes al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del 2017 de este municipio de Bogotá Navarro en París solicitándole de la manera más atenta se somete a su análisis y aprobación correspondiente en la próxima sesión de la interna por ahí les quiero hacer llegar la señorita del informe gracias como conocimiento debemos descubrir indias hábiles para su discusión y antes del 20 de diciembre debe ser aprobado este es un punto meramente informativo si sería conveniente salvo la mejor opinión de ustedes que una vez que nos den la oportunidad de analizarlos podamos provocar una reunión con ella para que las niñas que pudiéramos tenerse en el carácter y que tengamos una participación más activa todos en este en este presupuesto ¿sí? ¿por qué hace 15 diciembre? ¿sí? 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 bueno puede ser la próxima semana ¿no? la fecha que aquí se acuerde y que nos permita pues en todo analizar esto ¿sí? 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 la reunión de trabajo con ella para que nos aclargue todos los estudios ¿no? ¿sí? y ya en la reunión pues en el pleno en la reunión de ayuntamiento pues vamos aprobar yo considero yo considero que de una vez mandamos la fecha para que para poder este el próximo martes para de una vez que se presente la resolera y la tarde podemos hacerle una buena revisada porque bueno de aquí depende realmente lo que se va a gastar el próximo año entonces para estar bien enterados de cómo va a ser este ingreso ¿alguien más? se aprueba la presentación se aprueba la digo perdíame no se aprueba la presentación y queda sujeto pues a los análisis modificaciones y su oportunidad aprobación a la fecha a la fecha que nos marca la ley ¿cuál entonces se propone su consideración quien esté por afirmativo aprobado si de una vez que da firmen el acuerdo o la fecha que se programa mejor martes 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 6 6 100 martes 6 a las 5 de la tarde ya se que nos veamos aquí en el lugar por adentro de la presencia nos confirmamos 6 6 7 me quedo pensando me quedo así me quedo así me quedo así me quedo así No sé cuál es. Nos seguimos. Quien se inscribió el maestro Fabrizio Miguel Corralizcarra, en su cadáver, ayer del Presidente Municipal y de concordar con el discurso del artículo 47 y 48 en la Ley General de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en el artículo 118 del Reglamento de la Ley de Administración Pública Municipal de Bogotá de Navarro, Jalisco, pone en su consideración los solicitados por la 61ª Líctilatura y los maravos congresos del Estado de Jalisco, que a través del licenciado José de Jesús Reynoso Rosa, secretario general de este Congreso del Estado, que solicita que se atiendan los acuerdos legislativos 641-61-2016 y 646-61-2016 en relación a la integración del Sistema Municipal de Recursión Integral de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco. En virtud de dar el cumplimiento a la que se establece en el Decreto 25.45.5.60.15 que escribe la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado del país. En el título quinto del Sistema Federal Municipal de Protección, en lo dispuesto en los artículos 76, 90, 91, 99, 100, 101 y 102, solicito al pleno de este ayuntamiento se apruebe la conformación y toma de protesta en el evento protocolario de formación el Sistema Municipal de Protección y integrar de líneas y niñas y adolescentes de este municipio de Autónoma de Navarro, Jalisco. Dicho sistema se integrará por una comisión interinstitucional que se da presidida por el Presidente Municipal, contará con un vicepresidente a cargo de la presidencia del Sistema de Ayuntamiento Municipal y una Secretaría Ejecutiva que se integrará como representante del Sistema de Protección, los titulares o directores de los dipendentes municipales organizando la sociedad civil relacionada con el tema de líneas y niños y adolescentes. Especiales en la materia, representantes de las instituciones de educación, salud y participación de justicia representativa del Gobierno del Estado de Jalisco y Derechos Humanos. De igual forma, solicito a este pleno la designación del licenciado Iván Flores Maplona como Secretario Ejecutivo del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes de este municipio para dar cumplimiento al acuerdo del objetivo ya mencionado. Buenas tardes a todos. O sea, ¿que se va a integrar a la Procuraduría ya existente del BIF o va a ser totalmente independiente? En el acuerdo legislativo que votamos, la sesión anterior nos exhortaba pues para llegar a la creación de un sistema integral, es decir, un sistema municipal completo donde se integre ya la popularidad de la policía menor, la dirección del BIF, incluso temas sociales, en demás directores también, algunos directores del ayuntamiento y todo esto, sí, el tema de educación social, cultura, social y civil organizada integrado en un sistema municipal conjunto que lo va a presidir nuestro presidente municipal, una vicepresidencia que es la presidencia del BIF y un secretario técnico que es quien va a trabajar todas, todas las amalgamas, prácticamente el secretario técnico es el que va a unir a todas las demás dependencias, a áreas de dependencias y dentro de estas áreas va a estar la Procuraduría de la Defensa del Menor. Estos sistemas municipales se van a adherir a un sistema estatal y este sistema estatal de todos los estados de la República conformará en un sistema nacional para la protección de niños y niños y a veces. Entonces es un andamiaje bastante bien estructurado y que el día de hoy eso es lo que somete nuestro presidente a la población del BIF. ¿Va a ir a dar una comisión en específico? ¿Escalación? La verdad es que no tengo yo la certeza de si existe ya con nosotros la comisión de atención a la niñez o algo por el estilo, la verdad es que no tengo el dato yo. Entonces tendría que agregarse con alguna de las que ya están, con el tema de asistencia social posiblemente. ¿Hay algo más? Pues eso, no es su consideración. Quien está con la afirmativa, aprobado. Quien se escribe, MBCC Santiago Hernández López, administrador de la plaza de todos, Alberto Valdera. Por medio de la presente, le han dado a saludarlos y se dirige a ustedes solicitando una organización para el día sábado, 17 de diciembre del presente, la Cruz Roja y el municipal, la vecino Jaripeo, Valle, Martín, una plaza de todos, el evento Valdera. El total de la red de proyectos, el 50% será para la Cruz Roja y el 50% para el municipio de este municipio. Después de cubrir los gastos operativos y la organización del evento. La utilidad de la Argentina será en los ciudadanos de la Secretaría Municipal una vez cubiertos los gastos administrativos de la base de todos. y esperemos que sea de éxito porque en ese tiempo es el primer día de vacaciones y que le pongamos mucho publicidad, se pongan publicidad porque ya están también las fiestas del mañana. Sí. Estas personas. Y esto no sea. Gracias. Gracias. Bueno, pues lo pongo a su suceda así. Quien esté por la firmatividad. Aprobado. Salud de los barrios del mercado, ahorita cuáles. Sesión de derechos. En la autónoma de ahorro, el registro del 24 días del 10 de septiembre del 2016, ante los testigos que ha alcanzado ese firme, comparecerán las personas en Luisa Camero, Saraiza, cuando lo hicieron la calle matando a los 365 de este municipio, quien es lo que a través de ese mercado, el local número 4, en el interior del mercado, quien por no poder atenderlo, ser los derechos de manera pura, simple, irrevocable y no onerosa, al señor Víctor Rivera Veje, con domicilio en la calle, verano 79 de la colonia Arquitos, de esta ciudad. Amos mexicanos mayores de edad, realmente capacitados para obligarse, y el primero manifiesta. Sesión de los derechos del local 4, en el interior del mercado de Víctor Juárez, libre de todo el agame, y que desde esta fecha, el señor Víctor Rivera Veje, es responsable de los datos que se originen por este local. Debido a la autónoma, ratificamos las partes del presente contrato, y firma un nombre de los locales con los testigos, que suscriben mexicanos mayores de edad, de esta ciudad, y la gente capacitados para testificar. Quisiera que nos mandáramos a la comisión, debido a que el reglamento de mercados nos manda por ahí una serie de pasos a seguir, entre ellos, el visto bueno de tesorería, respecto de los adeudos y de esta situación. les voy a trazar nada más, para ser ciudadanos para que no haya ningún adeudo entre los locales, y puedan llevarse, pueden llevarse a cabo una más, pedíles la oportunidad de enviarlo a la comisión, si es su servidor, para poder tener integrado el expediente. Bueno, y nos necesitaba la comisión, con su consideración, quien esté por la afirmativa, aprobada. José de Cernos Hernández y Joaquín Martínez Tapia, mexicanos con nacimiento a mayores de edad, de ocupación comerciante, con número de registros federales contribuyentes, y respetida, con su número ya aquí manifestado, y con domicilio particular, el segundo de sus suscritos, el continuo vive en número 3, en Ayutita, desde el municipio de Plano Navarro, con un par, comparecen a la fecha de manifestar. Por medio de la presencia, solicitamos la autorización, para revisar el cambio de propietario, el domicilio de la licencia municipal, de la sopillería, y Bolívar Nistamar, misma que se encuentra actualmente, a nombre del suscriptor, José Alfredo Cernos Hernández, para el domicilio, de Justino Uribe, número 1, en Ayutita, en el municipio de Plano Navarro, Jalisco. Quedando de hecho, cambio, por favor del segundo, del suscriptor, ciudadano, por aquí, Martínez Tapia, para el domicilio, de Justino Uribe, número 3A, mismo que tendrá el nombre, del comercial, tortería Martínez, que contará con la maquinaria para la elaboración de la tortilla, así como la maquinaria para morino, usará energía y base, el cual cuenta con los heridos de 5 metros, por 6 metros, mismo que cuenta con el siguiente clave que atrasada. ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen algún comentario? este, igual, el procedimiento normalmente que hemos utilizado es que, el reglamento dice que el pleno tiene que utilizar los cambios, entonces, tendría que traer un dictamen, este, jurídico también para hacer el cambio, ¿qué no consideran? Que se vaya a la transmisión, para adelante, tal vez que, más o menos se va a hablar, pero, yo creo que sí es importante que se vaya a la transmisión, y tal vez, proponer que, que el futuro, cuando llegue al pleno, venga ya, divinamente, ahí, este, soportados, con dictámenes críticos, y dictámenes de historia, para que, no ocurra precisamente esas cosas, para que estemos bien a la transmisión, para que, eso es una propuesta que se hace, para que, le den una mayor realidad, ¿no? Si no, ahora es que los esperamos, como una sesión más, Porque, por ejemplo, tengo entendido que este sube, llega el día de hoy, ¿no? Por eso sube sin dictamen, entonces, igual, este, no, nada más, en el entendido de que, a lo mejor, le vamos a dar un poquito de margen, ¿no? Porque si, tenemos un, un ritmo, acelerado, pero si tenemos pendientes, entonces, a lo mejor, el entendido, y aquí llegamos, podemos emitir el dictamen. Entonces, se puede tocar el punto, con el asunto usuario, para que se le den la transmisión, o sea, se hace el poder distribuir todo el premio, se pasa asunto usuario, para que, se le den la transmisión. Nada más, el tema es que, en el asunto usuario, no se puede, los asunto usuario, son para conocimiento, ¿verdad? Entonces, no se va a votar, nada más, para hacer el otro, respecto, para que no sea la transmisión. Para que no se quiten, la transmisión, a lo mejor, está en el que, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Gracias a la transmisión. Quienes te ponen afirmativo, a Colón. Gracias. El Consejo Administrativo, de la Comparativa de Vida, a la Gama, de Audad, solicita, al pleno, comprar al alentamiento, se le regrese la firma, preopago, que esperemos, sea lo menor, generalmente posible, en terreno ubicado, en el estómago del sur, de la calle de México, en este, de la Panamá. Que por un lamentable, y por un tal error, se asignó, a los de los compañeros rocios, y ahora no hay más, terrenos disponibles, pues esta fue la tercera, y última entrega. El terreno en el sur, fue entregado a este rar, años atrás, como realidad. Ahora no funciona, para el efecto, pues se ubica sin salida, por el lado sur, haciendo una cerrada, en una univar, que se encuentra al fondo, así como solo sirve de fomento, para tener maleza, y a veces, bajos que se agregan ahí. El terreno tiene una superficie, de 263.16 metros cuadrados, 12.6 metros de frente, por las medias de México, y Panamá, al norte, 11.70 metros, al fondo, colindantes, con la univar, al sur, y 2.17, y 2.35, por los estados de este, y oeste, respectivamente. Por lo anterior, pretendemos, usanar un error, muy lamentable, e incómodo, y mantener el que lluvia, en el respaldo final, de los terrenos, de esta cooperativa, y no hay ningún, aparte, lujo. Incluso, no es posible, en su momento, queremos que se facturen, a los dos socios, a quien se destine, asignado, quienes correrán, con los casos, por los cubiertos, también. Pues, platico de este asunto, es conocimiento, ya, ya, hemos tratado, muchas veces atrás, inclusive, el presidente de la Comisión, de Desarrollo, y Panamá, tiene conocimiento también, la sociedad cooperativa, de vivienda, de la grana, en el momento, de la repartición, de los lotes, por ahí, comitió, un error, como tal, y asignó, como, realidad, en un espacio, que debería haberse, asignado como un lote, no hay salida, hasta ahí, es una botacalle, que inclusive, la botacalle, sobrepasa la calle, es decir, es el lote, literalmente, es un lote, ¿no? No sé si por ahí, este, el médico, el médico, si tenemos algún planito ahí, pero, yo no tengo, un paréntesis, pero, bueno, la idea es, que se, en un principio de cuentas, la sociedad cooperativa de vivienda, proponía, miren, perdón, si, es, 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 es este espacio, que está pintado en rojo, que si se fijan, ya no tiene salida, es este espacio, ¿no? Aquí es la salida, para acá ya no hay nada, y este espacio, fue el que fue entregado, como realidad, imagino que, en algún momento, pensando, que los propietarios, de estos terrenos, fueran a fraccionar, de manera consecutiva, a este desarrollo habitacional, pero, no fue así, ¿va? Entonces, aquí es donde, ellos pretenden, o más bien asignaron ya, a dos titulares, y nos les puede entregar, porque está asignado, en una estructura pública, como realidad, en un principio de cuentas, proponían al ayuntamiento, que les cambiáramos esa realidad, por otro espacio municipal, sin embargo, pues, no, nosotros no encontramos, esa viabilidad, y, ellos optaron, por ofrecer, comprar, la realidad, como tal, entonces, eso es lo que se somete, a la aprobación, en su caso, la definición, de los precios, a tratar, ¿no? por decirlo de esa manera, no sé si alguien tenga alguna disculpa, claro, este, gracias, ¿cuál sería, el criterio, para poner, establecer el precio, yo creo que viene, como lo que hicimos, lo de reduciendo valor agregado, hay una tabla, este, una balbo, y en base a ese, este, otra, la cooperativa, toma la decisión, ¿a quién se lo va a vender, ya, ahí, o, hay un interesado, ahí, este, yo tengo entendido, que dentro de la repartición, de los lotes, que se realizó, ya hay, este, un par de socios, asignados, para ese espacio, hasta donde, entendemos, la asociación, ya, ya repartió el espacio, ¿no? sin embargo, no lo puede entregar, porque, pues, no es de ellos, se titula por el municipio, pero sí, debería, ya tiene, un par de socios. Una vez para, para, este, aclaración, ¿es terreno, colinda con el Ibar? Sí, 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 y el Ibar, ¿ya, está más bien lo que ya, en cuanto a esto? No, bueno, yo creo que es importante, porque yo tengo un antecedente, ese, ese predio, que, ahí, ahí, el Ibar, que desde ese tiempo, está ahí, eh, usurriéndose a esta situación, no sé si en la misma casa, ¿verdad? Pero ya tiene tiempo en ello, ellos argumentan, esa serie de cosas, yo creo que valdría la pena, que se hiciera una conciliación, ahí, con las personas de un Ibar, para que, se deslinden ahí, este, no es, no es, no es, no es una barra, no va a ir, es, es fácil, no es, que, no hay a ir, se abriendo aquí. No, pero, ¿es como que la Unibax, o sea, como propietaria de ese lugar? ¿O cuál es la oposición? No, no sé, ellos ahí, argumentaban, que les invadía, o que les iban a, iban a abrirles, y que iba a dar un, un acceso, y que, algo por ahí, no recuerdo exactamente, pero siento que era la pena, para que se consigue, pues, interés, si es que lo tuvieran ellos, y que, y que quede perfectamente, elaborado ahí, ¿no? Yo creo que no perdemos nada, con hacerlo. ¿Anda, la comisión hay que ver, ¿saben? Cuando yo tengo entendido, lo que era la palabra, es la rana recolinda, con el entero de Chile. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Puede ser, por eso yo no, no recordaba, que previo, esa caliente, pero, pero insisto, perdón, no sé, insisto, como corindantes, ellos, como corindantes, valdría la pena, que se nos tomara en cuenta, se nos preguntara su opinión, ¿verdad? Y va, más fortalecido esto, ¿verdad? Con mayor sustento. Entonces, si ustedes están de acuerdo, lo tomamos a la comisión de desarrollo urbano, para que se cite dentro de la comisión, a las autoridades de la Univac, y también para revisar el tema, que comentaba, el peor de Paco, en relación con la tabla de valores, para determinar también el justo precio del terreno común. Entonces, perdón, ahorita, que estamos hablando el tema de los problemas de allá, nada más como información, creo que se estaba desarrollando cerca de ahí, de una zona de riesgo, ¿no? ¿Sí o no? Es una pregunta, ¿eh? Allá por la grana. ¿Pero desarrollando algo? Estaban notificando, y estaban vendiendo algunos terrenos, o... ¿Eso? Ajá. No sé si maestro se sepa de eso. Por ayer un vecino me lo comentó, y este... Y sí sería bueno... ¿Y le pido el micrófono? Ver el tema de... del TAMS, de protección civil, sobre esos terrenos, porque... Sí, sí está... Está reticulado. Sí, eh... Bueno, yo, de zona de riesgo, ahí, no, no tengo afectado, yo, al menos, no he revisado de la clase, ahí no es zona de riesgo, sin embargo, si es una zona de amortiguamiento ambiental, eh... Si tomamos conocimiento nosotros, por parte de... Un reporte que llegó, a la Secretaría de Seguridad Pública, de una... de un desmonte, por esa área, no como tal, una notificación ya, pero sí un desmonte, con posibilidades de que se... Utilizará esto para una acción urbanística. Sin embargo, nosotros, eh... como área jurídica, presentamos, eh... una denuncia en la Secretaría de Seguridad Pública, y ante, este, la instancia estatal, que se mande, por el tema del desmonte. Entonces, eso está suspendido por este momento, debido a que nosotros, como ayuntamiento, eh... le pusimos esa denunciada por el... por el daño militar a ese espacio. Como área de riesgo de construcción, realmente no... no lo tenemos afectada, pero sí como un área de motivamiento ambiental, por el tema de los matos prácticos y la situación. Pero, eh... de manera afortunada, ¿no? Por el tema de la Secretaría de Seguridad Pública, por parte del presidente, de presentar, estas, estas denuncias, ante las estaciones, este... ambientales, ¿no? De hecho, lo que se... lo que le hicieron a ese juez, nomás es un rosa en el monte, no se le notificaba, ¿cuál fue ese? No, no se le notificaba, no se le notificaba, si es un rosa en el monte, o no se le notificaba, la mandamos a comisión. ¿Puedo? Siguiente. ¿El 7 de octubre se va a comisión? Sí. ¿Nos podemos en consideración? ¿Quién le está con la alternativa? Aprobado. El 8 de octubre... El 15 de octubre... Presidente del Patronato del Carnaval 2017, con medida de la Presidente del Patronato del Organizador del Carnaval 2017, solicito a usted la aprobación para que por esta edición 2017, la institución Caritas AC en Aután de Navarro reciba el porcentaje de los fondos obtenidos que están destinados al albergue para ancianos de Aután AC debido a que esta institución puede univiciar al gremio de sus mujeres y tendrá el 90% de las utilidades autonómicas. ¿Y después de una situación que se lo toque? No, esto significa que en el que se lo toque. Sí, más atrás. Lo que significa aquí es que, si recuerdan en los momentos que firman los gremios, cuando muchos gremios, se estipula que el 10% de lo que se entraba, se tiene que ir a una institución de negocio social. Entonces, en este caso, lo que están solicitando es que ha sido, pero no como ha citado un momento, entonces, es que se basada ese 10% que le correspondían a la institución de tránsito. Entonces, actualmente, o sea, será más como también la institución beneficiada de ese 10% de lo que trabajó, pues, la institución a la mesa, de hecho, el pongo. ¿Y tal vez que el financiero se está de acuerdo? Bueno, sí, aquí en los viajes es el que está beneficiado, ¿cierto? Está beneficiado, ¿cierto? Sí, pero, sí, ellos están de acuerdo. De hecho, ese punto se tocó, el día de la presentación de las autoridades, aquí está haciendo un nuevo video, cuando se lesiona, que se propone que se acarga de hacer un beneficiado, exactamente, la publicación. Incluso, incluso... Se han bien firmado, seguramente, no te diré que se han bien firmado, debemos ser firmado en un convenio por los medios donde ellos aceptan. Sí, es que así debe ser, así debe ser, porque se le manifiesta desde el principio. Sí, si me permiten, cuando se tuvo en la sesión de patronato, las peticiones para la selección de derechos, y bueno, precisamente una de ellas, como se sabe, fue el presidente de las ciudades, de los ancianos. Entonces, se analizó ahí el patronato y se determinó hacer la propuesta de que por esta ocasión, como bien lo dice en el oficio, del 2017, lo que correspondería a las ciudades ancianas es la señora para Cáritas, ¿sí? Hay que recordar que cada gremio aporta el 5% para el que es el caso de bien y aportaban el 5% para las ciudades ancianas, tanto gremios como pollos, en tal forma que la sumatoria hacía precisamente ese 10%. Por eso es en el sentido de que viene la propuesta de que el 10% que correspondería a las ciudades ancianas, por esta ocasión, se destinara para Cáritas. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No, no, no. Es el 90% y el 10%, porque no se le puede dar el 100% a la misma institución, porque ya está representado que el 10% se beneficia a una institución social, ¿verdad? Entonces se va a invertir, pero ya está. Hay una pregunta, perdón, si me permiten, para qué era el otro gremio, pollos. ¿Va a ser en beneficio de los jubilados y pensionados del ISTE? Pollos representan pensiones jubilados del ISTE y choferes a las ciudades ancianas. ¿Sí? ¿Va a ser la vecina para la lucha mayor? Efectivamente, los patrónicos están enfocados a la lucha mayor o a las ciudades ancianas. Y también comentarles que en tiempo y en forma fueron las dos organizaciones que quedaron y fueron las dos organizaciones que hicieron solicitud en tiempo y en forma, ¿verdad? Nada más ellas. Entonces se les pierde el tiempo y fueron las dos únicas. Por eso se determinó de esa manera. ¿Alguien más? Entonces, pongo su consideración. Quien esté por la alternativa. Aprobado. Quien suscrimió. Y quien le va a dar el Moisés Rodríguez Rodríguez, presidente del Patronato del Carnaval 2017. Con él era presidente del Patronato de la Organización Natural de Navarro. Este Carnaval 2017 solicitamos a ustedes la aprobación para el cambio de fecha del anuncio del Carnaval 2017 con su consideración que sea el día 8 de enero. Con lo anterior, agradece que el sábado 31 de diciembre del presente año y el domingo 1 de enero de 2017 resulta una fecha por conveniente debido a las fiestas de fin de año, por lo cual se propone que sea por ocasión ser el segundo domingo de enero. Pues sí, como lo dijo el compañero secretario, la verdad es que el domingo que le toca el anuncio de Carnaval es precisamente el primero de enero y bueno, generalmente todas las familias en esas fechas están reunidas, ¿verdad? Entonces, a propuesta de los integrantes del Patronato de Carnaval 2017 estamos invitando a ustedes que nos apoyen dejándolo para el siguiente domingo para no estar dividiendo las familias en un evento tradicional que tenemos aquí en la comodidad de la audiencia. Estamos esperando las propuestas para poder hacer los anuncios y poder presentar lo que se presentaría vaya en la redundancia y los anuncios de Carnaval. ¿El niño Carnaval? ¿Es ese? ¿El nuevo día? No, el señor de la iniciativa. ¿Alguien más? Entonces, le pongo su consideración. ¿Quién está por la afirmativa? Aprobado. ¿Y sus deligen el licenciado Alejandro García Bajosa en su carácter cívico municipal y facultades que la partida de ellos debieron y la administración pública de las FARC del Estado de Jalisco. Con parecimiento de poner en su consideración la modificación del orden día para la presentación de sesión para efectos de poner en su consideración la ratificación de elecciones comunes cargadas de la coordinación para garantizar los derechos laborales de los trabajadores del campo y el convenio para la creación de un padrón de formaneros agrícolas de Jalisco con el gobierno de Estado por conjunto del gobernador constitucional, la Secretaría del Cabado y la Prevención Social, la Secretaría del Desarrollo Jugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Consejo Agropecuario de Jalisco y los municipios que decidan adquirirse. Convenio de fecha del 12 de agosto del año 2013, en razón de ello se deberá reportar al presidente municipal, secretario general y cíndico de este ayuntamiento para sustituir todos los documentos necesarios para tanto. Conviene que consiste principalmente en generar acciones en favor de los formaneros agrícolas en las que se caracterice la dignidad humana, la no discriminación, la seguridad social, un salario remunerado, la capacitación, certificación de habilidades, la seguridad, ingeniería, educación, los derechos colectivos y la tutela de la defensa de estos derechos. No sé si quieras, me estaba olvidando de algo más. A negar nada más, perdón, únicamente reiterar que ya se encuentra suscrito, únicamente es la ratificación por parte de esta administración. Fue una navidad que también se viene realizando con el tema del impadernimiento de los trabajadores agrícolas, encabezado en este caso por la Secretaría del Trabajo, representando al gobernador. Pros y contras, pero bueno, sería ratificado porque ya se firmó por parte de este interés. La Secretaría del Trabajo es la que estaría encargada de hacer el panorama del impadernimiento. Utilizando recursos que tienen que ver con los listados, también los registros en el FUNAVID y en el INSULA, y comparándolos con los padrones. Es un tema que tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores agrícolas. ¿Alguien más? Entonces, mírame algo. Sí, nada más comentar en relación a este punto, que sería una ratificación de un convenio con la Secretaría de Promoción Económica del Ayuntamiento, en donde informarles que se ha estado trabajando en la mesa de los jornaleros migrantes que forman parte del gobierno municipal, junto con quienes tienen jornaleros migrantes, como Bergeves, como la Media Luna, la CNC, donde están jornaleros. Y qué bueno que de alguna manera con estas acciones de darles una atención humana, una atención de seguridad, inclusive sería muy bueno, y se está viendo en las mesas, y por qué no a través del ayuntamiento, exhortar al patrón de los jornaleros a que les dé seguridad de traslado, dado que, bueno, que vemos en la mañana, en el frano, que salen camionetas picadas, con un alto riesgo de un accidente, y que pueda ser muy lamentable. Entonces, qué bueno que va muy de la mano en este sentido, que se pueda tener mayor seguridad, la defensa de los migrantes, y el apoyo que le brinda el ayuntamiento, que le brindan otras instituciones de asistencia, y en el caso también la Secretaría de Salud, está muy involucrada con los jornaleros migrantes, y que bueno, se ha estado analizando, y se vio en la mesa de trabajo en la semana, y que, bueno, es también importante hacerle el conocimiento de todos los estadounidenses. ¿Alguien más? Entonces, me pongo en consideración, quien esté por la afirmativa, aprobado. Pasamos al quinto punto, de las comisiones e iglesias, adelante, mi señor Leardo. Señoras y compañeros, por este conjunto, me permite informar que la Comisión de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, decidida por servidor, y en coordinación con los requeridores vocales, analizamos a detalle la comisión correspondiente a la recepción de obras y organización de traccionamiento, paseos, universidad, de este municipio de Oplán. Comisión correspondiente a la acuerdo número AA 2016-1024-0003, de fecha 24 de octubre de 2016. El señor Manuel Capacete Velázquez, y por su carácter de propietarios y representantes legales, mediante oficio, ha solicitado a esta dependencia la recepción de las obras de organización, comprendidas de la tercera y cuarta etapa, de su desarrollo de nominados traccionamientos, paseos, universidad, y en esta etapa se ubica en la calle Paseos Universidad, entre las calles Álvaro Oregón, Avenida Revolución Americana, calle Cuarto Chamela, entre la Avenida Revolución Americana, y calle Columbo. Bien andador, paseos, universidad, entre la calle Cuarto Chamela, y calle, y paseos, universidad, con una superficie de 17,883, 25 metros. En el tenor de la siguiente descripción, ahora la organización consiste en el pavimento de pedrado, machuelos, banquetas, red de agua potable, tratatillado, sanitario, y alzado público. Placas de nomenclatura, en la calle Paseos Universidad, en las calles Álvaro Oregón, Avenida Revolución Americana, calle Cuarto Chamela, en la Avenida Revolución Americana, en calle Tulum. Y andador, paseo universidad, en las calles Cuarto Chamela, y calle Paseo Universidad. En donde dicha área, se localizan las siguientes manzanas. Manzana número B, contiene los lotes del 1 a 17, y del 29 a 44, con un total de 23 lotes. Manzana número C, contiene los lotes del 1 a 20, y del 25 a 44, con un total de 40 lotes. Descrito lo anterior, se informa que se cumplen los términos que se establecen en todos los urbanos del Estado de Cali, con los artículos 242, 243, 245, 246. La recepción es viable en funcionamiento a las circunstancias emitidas de las dependencias correspondientes, en las cuales certifican que las obras de la administración se encuentran concluidas. Por lo tanto, solicito al órgano de inicio la aprobación correspondiente. Gracias. Bueno, pues, buenas noches, pues nada más para informarles que el día de ayer se terminó el curso del Grupo Cades, en donde se otorgaron 15 becas para compañeros de los, bueno, compañeros de aquí del Ayuntamiento, servidores públicos de direcciones y facturas, en donde, bueno, también tristemente, no se cubrieron los 15 lugares, solamente fueron tres compañeros de aquí, y, pues bueno, nada más informar que ya se terminó ese curso, fue un diplomado en desarrollo humano, para que, pues, desempeñen mucho mejor las labores que aquí representan. y, pues bueno, que quise invitar aquí a la compañera regidora y presidenta de la Comisión de Educación, a la maestra Irma, en donde nos hizo el favor, así como también el doctor Armando Pérez Oliva, que nos hicieron el favor de entregar algunos reconocimientos a los egresados del diplomado, y, pues bueno, tuvieron la oportunidad de escuchar los testimonios de su experiencia del dicho, bueno, del dicho diplomado, y, pues bueno, nada más para informar que ya tiene su diploma con valor curricular, y, pues bueno, ojalá que sigamos atendiendo esos beneficios que nosotros como regidores estamos trabajando para conseguirles a los compañeros y, pues, tomar más atención sobre ello, porque, bueno, la verdad que hice un gran esfuerzo para que hubiera esas 15 vetas y nada más aprovecharon tres. Ojalá que para la otra sí podamos aprovechar más eso. Me gustaría que la maestra Irma opinara sobre qué es lo que vio y cómo lo vio ahí en la escuela y también el doctor Armando. Ojalá que puedan aportar sobre esta experiencia, ¿verdad? No cabe en duda que cada día se aprende más y es muy importante cuando ese aprendizaje lo hacemos entre nuestros compañeros seres humanos. La verdad que fue muy estimulante para mí como docente darme cuenta, primeramente, del desarrollo que se percibió en ese curso, en ese diplomado, porque tenemos personas de la tercera edad hasta jóvenes de 18 años. Y esa amalgama de edades cronológicas se dieron como resultado un único aprendizaje. Los testimonios que yo estuve escuchando, pues, la verdad que me impactaron y no tengo ganas de seguir recibiendo ese tipo de desarrollo humano, de ese aprendizaje. La verdad que felicité ahí al licenciado Francisco, al maestro, y bueno, pues, ojalá y pueda en la siguiente ocasión conseguir otras becas para otros compañeros, porque es muy importante que nosotros como servidores públicos también tomemos esos cursos. Yo, deje, cuando se hubiera tenido tiempo, porque son en la tarde de la verdad, a mí me interesa aprender. El ser humano nunca termina de aprender y es importante estar lo más preparados que se pueda para estar nosotros como funcionarios públicos. Felicidades, licenciado Francisco. Yo nada más reiterar las palabras que por supuesto la maestra está mencionando. Tuvimos la oportunidad de estar ahí, por supuesto la gente muy contenta por haber tenido la oportunidad de tener esa capacitación, ese curso con estas becas. El único que se requería era su tiempo, muy valioso y con el apoyo fue de la misma escuela a través de nuestro compañero Francisco que se expuso aquí y que este tema tan importante que es el desarrollo humano es ver todas las características y oportunidades que por sí mismo aprendemos desde que estamos en nuestra casa pero después en una formación para la redundancia formal y que el desarrollo humano yo creo que es muy muy importante y tener esa oportunidad de aprender y ser más en el sentido de que si estamos en la función pública y prepararnos día con día pues bueno va a ser en beneficio también para la sociedad yo quiero comentar y enhorabuena muchas gracias oye y por qué no asistieron todas las personas fue por falta de difusión o qué pasó para que los siguientes cursos que se ofrezcan o sea si se aprovechen las vejas si yo creo que es si les hicieron circular todos los directores que se han de la y la de la y la de la y 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 la pues ojalá ojalá pudiera haber en lo sucesivo otra oportunidad regidor ahorita que estamos en este momento hemos detectado que hace falta mucho ese desarrollo más nuestra sensibilización en algunas personas y es importante este aparte de invitarlos este cada uno de nosotros ya tenemos un panorama de lo que del recurso humano con el que se cuenta entonces sería invitar y ojalá en una etapa posterior pueda usted conseguir ese apoyo de becas si con muchísimo gusto vamos a a tener por ahí otras reuniones con el consejo de administración en donde vamos a a gestionar otras becas ojalá que en esta ocasión si se si se aproveche ¿alguien más? sí buenas noches por ahí no se han dado cuenta de los incendios que están pasando aquí en Alta cada día y aquí están siempre en lotes bandidos entonces hay una preocupación ya de la ciudadanía y bomberos y protección civil pues que de alguna manera a veces no lo alcanzan llegan sobre su tiempo entonces considero que como ayuntamiento hiciéramos una una gran convocatoria para invitar a la gente que tiene lotes barrios a su limpieza si la gente no acude posteriormente a hacer una iniciativa donde el ayuntamiento lo limpie ese terreno ese lote y cuando pague su impuesto predial lo pague ese costo de esa limpieza o en el dado momento al día de que lo venda ahí se puede correr entonces si hay cada día más incendios y creo que es conveniente también poner atención en este punto y además de que también por ahí se anidan tantos sanqueos mosquitos y que de alguna manera también sabemos que traemos mucho problema con la cuestión de salud del vendo entonces es importante poner atención en este tipo de lotes batidos donde de alguna manera hay muchos problemas y hay derratas hay culebras en lo de que hay muchos de los dios sobre poner la atención en la campaña municipal que se realizó contra Degue y Uyicica no recuerdo el mes específico creo que fue en la semana santa bueno no recuerdo la fecha precisamente pero si ustedes mal no recuerdan el departamento la dirección de ecología propuso una modificación al reglamento donde se establecieran estas sanciones afortunadamente de comentarles que esas sanciones como tal ya fueron aplicadas ya fueron publicadas inclusive y que el día de hoy podemos hablar de que ya en algunas situaciones la dirección de ecología ya ha impuesto estas sanciones a quien no ha limpiado su flote para Dios tomar como apoyo el comentario regidor para que se inicie la campaña completa en todo el municipio nada más así aclararles a ustedes que esas sanciones ya existen dentro de la administración municipal fueron aprobadas durante el pleno para quien no limpie su flote se ha sancionado de manera propunial esa parte ya la tenemos a la administración municipal y sumarnos a la propuesta del regidor para que se realice una campaña completa con el municipio en ese mismo punto igual como los dos bandíos yo creo que a través de padrón y licencias están haciendo su verificación y que bueno sabemos las situaciones lamentables han estado sucediendo en el caso de los incendios pero también en lugares en donde se puedan estar guardando sustancias que imponen en peligro no nada más esa casa sino a los vecinos hablando específicamente del último incendio que nos enteramos que había etanol y grandes cantidades o que era alcohol entonces pues realmente pues es un grave peligro ¿no? en donde si tienen licencia esos lugares o no tienen licencia si tenía el dictamen de protección civil como lo tenía y a lo mejor puede verlo nada más que es el único lugar aquí sino puede ver algún otro tipo de lugares donde se puedan estar almacenando igual como lo que en el mercado nos damos cuenta que puedan estar también almacenando algunas sustancias igual como posiblemente el gas que estén cocinando dentro y bueno yo creo que protección civil en ese sentido podemos tratar de hacer y evitar una desgracia como lo que sucedió ahí que afortunadamente no hubo a mayores a vidas humanas la pérdida de vidas humanas pero pues se corre el peligro ¿no? entonces pues es muy importante así como se generan en los desvalidos los incendios también en lugares donde puedan estar almacenando sustancias como lo que sucedió en días pasados nada nada más nada más este en la cuestión de los lotes de vidas mi 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 no 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 ni una multa entonces sí es importante verlo porque realmente si vale la pena dar un escrito, otro escrito y no han hecho caso estamos aquí en puro centro donde realmente no se han hecho caso en salud ya están también los escritos entonces que pongan un poquito más de mano dura a esos dueños de esos dos bandidos y más que están ahí realmente aquí en las boderas lo voy a decir, así, ahí está ya van dos escritos que traen el destino y no se han hecho caso Sí, algo también relacionado vehículos, chatarras estacionados en las calles hay casas propietarios que tienen cinco vehículos estacionados ahí por año hay otros que hayan no se los vehículos choqueados, luchados se le sirven para lo mismo igual que para el río, ¿verdad? y en realidad, el plan se ve muy peor y como decía, como ya lo hice no hay multas, no hay nada de río escuro y el plato y el plato, el plato y el plato y las philosophical y nos han necesitado lo que hemos estado bien, esto igual un comentario en torno al Dengue se han oído muchos casos ahora sí de personas cercanas que dice igual en el rancho se escucha bastante esto de dengue ahorita es tiempo ya de invierno cuando normalmente no había a lo mejor nada más es exhortar a las autoridades que le den seguimiento a estos temas con los mosquitos nada más efectivamente en días pasados se aumentaron inclusive las personas de patio limpio saludable mandó a 20 más del personal para llevar a cabo las campañas, ahorita todavía sigue siendo tiempo donde se elevan los casos de EO sí miren hablando de los vehículos abandonados hay un gente con la rucha por la Guadalupia Victoria el señor que vende Maristos en un gente había unas llantas ponía al señor unas llantas ahí porque él no quería que se le estacionara yo hablé con él y empezó a aventar y empezó a aventar esas posiculebras con los vecinos se le mandó a ver con el licenciado y le mandaron un aviso y sí sí quitó las llantas sacó un yonque de camioneta perdón sacó una camionetita ahí y subió las llantas y estacionó ahí está enfrente de el señor este huicha que le dicen perdón no sé cómo se llama el señor enfrente ahí está y resulta que anteriormente tenía un árbol y como ahí se estacionaban y el árbol le servía de sombra a las personas y se llevó ahí y le metió la montosierra y pagó una pero no sabría decir el árbol no lo compó hace poquito el árbol lo compó hace mucho no sé eso pero fue el primer vecino pero así fue pero así fue comentar ese día de ayer en lo que es el consejo de realidad precisamente se abordó de este tema y se acordó que precisamente se haga una revisión de esos vehículos que se mencionan que están construyendo toda la tarea pública de tal manera para que se hagan los los manejos pertinentes ante las que correspondan para que se haya tirado siguiendo el procedimiento apropiado hay que aclarar eso no el municipio no hay distancia legal para levantar los carros pero digo exhorto pues en coordinación con la secretaria yo creo que no se vale hay que tener conciencia mirando los problemas de salud que tenemos con los empuros el señor ya se saca las llantas las pone ahí desvaliéndole en su camioneta imagínense llueve y por seguro ahí hay bajos de las llantas de ellas unidos de san igual con el exhorto a distancia correspondiente en el caso de la secretaria de realidad lo que es la movilidad en las calles a través de los vehículos motocicletas hay una gran cantidad de motocicletas y ni siquiera nadie algunos siglos en su caso porque los están infraccionando pero no tienen ninguna educación vial igual se pasan por el lado derecho se vienen en sentido contrario y yo creo que hay una gran cantidad de accidentes ya en el plan de motocicletas yo creo que ahí si se debe de solicitar a la secretaria de la intervinga en donde con todo gusto a través del ayuntamiento podemos implementar pues acciones no a través de protección civil o a través de cualquier otra área en el que podamos apoyar en que existan los espacios para capacitación como talleres cursos de que la gente esté sensibilizada en el aspecto de la movilidad en la ciudad entonces se está causando un grave problema vemos que es tierra de nadie todo el mundo se mete por donde sea todo el mundo anda a alta velocidad y nadie les dice nada no pasa absolutamente nada en la montaña entonces yo creo que como autoridad municipal tenemos que intervenir y tenemos que ser un exhorto a la secretaria de lo correspondiente con la misma sesión que comento de ayer sabemos que hay problemas en varias de las de los cruces en donde hace falta los semáforos que no están funcionando porque precisamente ya son equipos obsoletos además de esto hay otra serie de problemas también que la misma área de realidad que estaba exterrando como era falta de personal no se tiene la capacidad suficiente como para poder atender todo lo que se refiere aquí a la realidad en fin hay toda una serie de necesidades que se definió al área de realidad que sea un diagnóstico de todas las necesidades que se tienen para que de manera conjunta tanto ellos en su área como también aquí con el apoyo del presidente del ayuntamiento se haga la petición ante el gobierno del estado para que se dote de los recursos necesarios porque de hecho pues ya como ustedes lo saben desafortunadamente ya han costado vidas y vidas todas pero no que toda vida es valiosa pero desafortunadamente en los últimos meses hemos tenido casos muy lamentables recordar que también el año este año tuvimos una campaña de educación invierno que fue en una semana ahí sobre todo habría que seguir retomando eso porque si se menciona que luego habría que reforzarla pero sobre todo una exhortación muy fuerte hacia los padres de familia porque precisamente desde ahí muchos de los programas que estamos viendo yo creo que además en una ocasión hemos tocado ver motociclistas con dos que van tres, cuatro con dos de una sola motocicleta en el patrimoto ya en Sevilla así parece ser que no puede llegar a un metro elemental para que sin embargo siguen presentando entonces en este sentido mencionaba que también el diagnóstico que va a presentar la Secretaría de Mérida en su momento también será de su conocimiento y en todas las cosas también se mencionó la cuestión de ese que yo tengo que hacer pero bueno ya es un momento que se presenta ese hipóscito pues se subirá a utilizar y retomando un poquito lo que dice el regidor Armando es importante dar el seguimiento a las campañas de cultura vial porque de una otra forma pues da un mensaje como como funcionarios públicos ¿no? que a mí se hizo una excelente campaña que a pesar de las debilidades que teníamos dentro del curso de la semana te lo dimos un buen mensaje porque de repente hasta lo menos muchos les daban vergüenza en esquinas están los pues de paso y no, no, no tras curso de la semana y a ver ellos hasta ahí no escaparon lo que ellos siempre se que queríamos dar ¿no? y si es importante el seguimiento ahora bajarlo a las secundarias a las primarias porque los niños solo se llevan el mensaje a los papás oye papá después del cinturón oye papá ponte esto oye papá este y el otro ¿no? si sería como una segunda etapa ¿no? la que si se puede tomar el siguiente año y también invitarle nuevamente a todos ustedes ¿no? que se lleve a cabo pues con el ejemplo ¿no? ¿alguien más? ¿alguien más? sí perdón nada más para que tengamos todos el dato de la situación que aconteció en el incendio que comentaba el doctor Armando Armando es una inspección respecto de si existía o no una licencia comercial para operar para el almacenamiento consumo venta de bebidas embriagantes que fue lo que ocasionó el incendio la fachada es un domicilio es una cochera no había indicios pues visibles de una negociación o de un comercio sin embargo por el reporte de protección civil y por el almacenamiento en grandes volúmenes de alcohol de mezcal y de tequila es lo que se realiza por parte del ayuntamiento la inspección correspondiente tomó conocimiento también la fiscalía y seguridad pública municipal la fiscalía determinó que no existía la constitución de ningún delito sin embargo nosotros instauramos un procedimiento administrativo municipal para imponer una multa por una operación comercial sin licencia municipal eso es lo que nosotros como autoridad administrativa estamos agotando se le dio el derecho a audiencia y defensa a la persona a quien es propietaria de ese inmueble tendrá que comparecer a defenderse ante nuestro juzgado municipal que es la instancia correspondiente para llevar a cabo el procedimiento y en su momento se tendrá que imponer la sanción correspondiente que tendrá que hacer una sanción propunaria para el propietario del fin de esa manera va a ser el resultado o más bien la consecuencia de ese incendio aparte de los dueños materiales que afortunadamente como dice el doctor no pasaron a mayores únicamente una persona lesionada que es un propietario y dos bomberos que en ese rato colapsaron con su respiración pero que al final salieron adelante todos los dueños entonces para nosotros o para el área de reglamentos resulta muy difícil inspeccionar todos los domicilios para saber dónde pudiera haber esta situación sin embargo a instancia de algún vecino o a denuncia de alguna persona por supuesto que se puede realizar una inspección entonces exhortamos a la ciudadanía que nos va a estar viviendo en vivo y también a ustedes para que si en algún momento algún ciudadano se acerque con algún tipo de denuncia o queja lo hagan llegar a través de la oficina de reglamentos ¿Alguien más? Presidente, el informe que se han agotado los dos de los y la falta de la falta agradeciendo la presencia de todas y todos compañeros regidores y recordándoles también la invitación que tenemos para echar este domingo a las a las a las fiestas en donde estamos invitados para el domingo desde el recibimiento a partir de las dos de la tarde posteriormente al toro al caripeo cinco de la tarde recordarles esperarnos saludarlas y saludarlos a la comunidad de Chante y siendo las ocho veintas veinte horas desde el primero de diciembre estamos probablemente con su gracias a sesión de cabildo muchísimas gracias y también igual aplausos 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 Gracias.